Aplausos 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 Ahora chicos Si ustedes todos tienen las noticias aquí cierto? van a coger la noticia que dice Sol con la mano izquierda Ponle la mano izquierda, levante la mano izquierda, ponle la mano izquierda, y la nota solo, usted va a golpear y va a quitar la mano de la mano izquierda, listo? Acá, yo lo veo, por favor, toque la nota solo con la mano izquierda, cuáles son, cuáles son, yo te distinto, y esta son, listo? Y la mano derecha, con la mano derecha va a tocar la nota B, cuáles son, entonces, cuando vas al mismo tiempo, luego hace todo, listo? Gracias por ver el video.